¡Suscríbete! 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 Antes vinieron a enmayar a las 3 de la mañana A las 3 de la mañana Y dice que la policía cuando hay un conflicto aquí ni siquiera viene No, no, no viene Hayнал para y para aquí Nunca viene y me hablan del antiguo, con un poco ya están me llaman en el campo en las tres vías, como andaban, no estaban, son poquitos, eran los 80 y tantos polis, 20 y tantas patrullas, ya caray, y no, le dije por favor, quiero el permiso, quiero el permiso, no, 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 por favor, me dijeron, no, usted que es, usted, tal de aquí, me regala, y luego, que me crea, usted va para allá, no, 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 no te dice eso de repaso, me mandaron como un, y yo por venir para acá, andando en la máquina allí, quería tumbar esa malla, esa malla que está allí, la quería tumbar, y en la tumba, me dijo, ¿usted qué?, se reventaron, le dije, no, no, no me quito, le dije, no, no me cago, le dije, no, usted, para que me, como usted, me trate, que me trate, que me trate, que le quedamos con un licenciado, que le quedamos ayer, que para acá no se van a meter, para el campo, y no, un respeto, ¿verdad?, ayer quedamos en la mañana, no está bien, ya, 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 ya me entregué de aquí, y ya me eché un taco, como a las 6 de la tarde, me abelaron un poco, y se, hagan las máquinas acá, como, en el campo, no, ya. Aquí se usa para los niños, para que jueguen tanto niños adultos, hay diario juegos ya programados, hay una liga de fútbol, mucho está, como en el campo, hasta la final de los niños, o sea, se usa para uso de la misma familia, para beneficio de todos aquí, como un campo, es un campo recreativo, ajá, sí, entonces no. ¡Jábetelo, jábetelo, 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 ya, jabetelo, yabetelo, también este, detégalo ya, ya, detégalo, ya, detégalo, ya, ya, detégalo, ya, detégalo, ya, ¡Ya dale! ¡Más seguro! Ahora ya resulta que se llevaron unos compañeros y que son cuatro y no nos los quieren soltar que porque los cargos, que porque la malla, que porque se quebró, o sea a la hora del pedradón Obvio, si ellos de allá para acá apedrean y le dan a tu carro, balazos, o sea los mismos polis nos apedrearon Nos dispararon a las veces Si nos dispararon y el video está porque de hecho un comandante nos dijo bien claro Graben todo para que tengan evidencia, lo tenemos grabado Cuando hubo unos balazos acá, ¿qué hicieron? No entraron Y ahorita si vienen como si fuéramos narcotraficantes o no sé qué Y eso nos indigna Vamos a tener un diálogo para pedir, porque pedimos, no estamos exigiendo Que nos deje un pedazo, que nos done un pedazo y no le pedimos nada Tenemos ya la investigación clandestina, 20 bebidas embriagantes cuando hay juegos Y eso no lo podemos permitir ¿Y por qué no no actuaron antes? Pues porque no conocíamos ahora Si ya lo tenían detectado A ver Teresita, estoy diciendo que ahorita hemos detectado esa situación A ver, a ver, si me dicen cada quien y con mucho gusto les contesto ¿Por qué no actuaron antes de que se nos viniera? Ah bueno, bueno ya le comento, le comento que ahorita estamos en esa tesitura Yo no quisiera ver hacia atrás, yo quiero ver hacia adelante Pero otorgaron los permisos para construcción Porque así como si usted fuera dueña de un terreno Pero previendo el conflicto social A ver, por eso le digo, o sea, nosotros tuvimos previo a esto A que pusieran la malla, les estoy comunicando A lo mejor igual no me expresé Pero ya habíamos tenido nosotros reuniones con ellos Pero nosotros les dimos esas opciones desde antes A ver, ¿no está molesto? Sí, sí Yo creo que molesta a la sociedad Bueno, 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 miren, nosotros No, a mí no me molesta Nosotros estamos trabajando por el bien de la Porque ahí va a haber desarrollo Porque va a haber empleos que se les han ofrecido